Y ahora llegó el momento de pasear, de hablar de turismo, porque mi querida amiga Angela Capati Caruso, que vive en la ciudad de New York, nos muestra la calle Broadway, nos cuenta un poco la historia de esta calle que es la más larga del mundo y nos tiene preparada una sorpresa que no sé si será en este programa o en el próximo. Hola Cristina, ¿cómo estás? Un saludo grande a ti y a todos los marplatenses. Me encuentro a la esquina entre Broadway y la calle 23, en el centro sur de Manhattan, en Nueva York. Atrás mío está el Madison Square Park, el parque de Madison. Y allá arriba hay la torre Flat Tower, la torre chata, porque estoy adelante del edificio que se llama Flatiron, que es un edificio chato. Y te tengo una sorpresa, y para mí también va a ser una sorpresa, porque no me puedo imaginar con qué me voy a encontrar y lo que viene. Ahora te muestro un poco los alrededores y después vas a entender de qué se trata la sorpresa. Broadway, que se traduce como calle ancha, es en realidad la calle más larga del mundo. El total son 53 kilómetros. Empieza en la punta sur de Manhattan, en Nueva York, y termina en Albany, que es la capital del estado de Nueva York. Imagínate. Y cruza Manhattan del sureste hacia el oeste. Es una diagonal, es la única diagonal de Manhattan. Y es así porque en el 1811 se decidió tener un sistema de calles y avenidas cuadriculadas. Del oeste hacia el este son horizontales, las avenidas son verticales. Broadway es la única diagonal en todo esto. Broadway era un caminito, una ruta empezada por los indios norteamericanos y que después fue ampliada por los europeos, los Dutch, los holandeses. La luz eléctrica se instaló en Broadway recién en el 1880 y eso permitió muchas cosas, entre las cuales el principio del movimiento de noche de la gente, sobre todo las mujeres que antes no podían ir de noche sola afuera de la casa, a partir del 1880 en Manhattan podían salir sin ser acompañadas porque antes se consideraba impropio. Y a partir de este momento, las luces de Broadway le permitían salir solas sin problema. Ha sido un cambio grande. Broadway tiene mucho más de esto. Las filmaciones que yo he hecho, las dos están en el centro, la zona central de Manhattan. Manhattan en total tiene más que 200 cuadras. Y yo he filmado en Broadway a la altura de la calle 43-47 donde está Times Square, la plaza Times, donde hay todas las luces. Y la otra parte donde yo he filmado es en la 22-23 donde está la tienda de Harry Potter. Y la otra parte donde está la tienda de Harry Potter. Y la otra parte donde está la tienda de Harry Potter. Y la otra parte donde está la tienda de Harry Potter.